Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video, otro de mi miniserie de mis tres productos favoritos. No quería dejar pasar esta oportunidad para mostrarles porque no está de más. Son mis tres productos, como ustedes ya lo vieron por el título, mis tres productos favoritos. No podía dejar de pasar esta oportunidad para mostrarles estos productos que son mis tres productos favoritos para la ceja, porque parece que no, pero sí son importantes. Déjenme les digo que por experiencia propia son muy importantes porque si no utilizas la pomada, el polvo, lo que sea adecuado para tu ceja, no te va a quedar la ceja bonita. No te va a quedar bonita. Quiero empezar con este que la verdad me encantó desde que lo probé yo. Me gustó muchísimo, muchísimo y aparte que este es tan bueno para quienes tenemos esta parte de aquí grasosita, la zona T, este les va a caer de maravilla, de maravilla. Es este de la marca de Beauty Creations. Este yo lo tengo en el tono Ebony porque creo que es el más negro. Ebony. Este y trae, ¿cuánto trae? A ver, a ver, a ver. Dice aquí, ¿dónde dice? A ver. O, trae 0.11 onzas, 3.3 gramos. Dice que dura mucho, lo que sí es cierto. Shaves and defines, ya, sí, te defina y te acomoda tu ceja. No te deja, este, grumos. Es contra el agua, si es verdad, y es un acabado mate. Es verdad todo lo, todo lo que trae. Por eso es que me encanta porque me ha tocado que me baño con este producto, déjenme les digo, eh. Y batallo para que se me caiga, a menos de que me lo haga con un aceitito. No se cae, no se cae. Es muy, muy bueno. No te deja grumos también. Por eso es que me encantó. Desde que yo lo probé, a mí me fascinó, me fascinó este producto para la ceja. Lo amo, yo estoy enamorada de este. Cúmprenlo, cómprenlo. Ahora, el siguiente producto que la verdad también trae lo mismo y que es lo mismo. Dura y por lo mismo que es buenísimo para nosotras de piel aquí grasosita, que se nos pone, este, la grasita aquí. Es muy, muy bueno. Es este de la marca de LA Girl. Este es LA Girl Brawl Pomade. Este yo lo tomé en el tono Soft Black. Trae 0.11 onzas, 3 gramos. Este, me fascina. Se mira muy chiquito, vean. Se ve engañoso, pero es muy, muy bueno. A ver, no sé si alcanzan a ver ustedes, vean, a dónde lo llevo ya. Y de este, déjenme decirles que ya he comprado como 5 o 6 botes ya, o más. Ya he comprado un montón, un montón. Igual que el de Beauty Creations. Ya he comprado varios porque los utilizo del diario, tanto para el día como para la noche. O sea, para salir en la noche. Me encantan. Estos los recomiendo para todo tipo de pieles. Los de las cejas, esos para todo tipo de pieles son muy, muy, muy buenos. No dejen pasar estos productos para las cejas. Son muy, muy buenos. Ahora, el otro, pero no menos importante, que también me han visto ustedes utilizarlo en muchísimos, muchísimos de mis videos. Y por lo mismo que es tan barato. ¿Cuánto creen que costó este? No, pues ya van a ver ahí. Este costó 35 pesos, creo que costó este. Y este lo tengo porque mi mamá me lo regaló. Ella me dijo, mira hija, encontré este de Sanille para la ceja y pensé que te iba a gustar. No, hombre. En cuanto me lo dio, en ese ratito ya andaba maquillada. Lo agarré, lo abrí y me lo puse. Me quité la ceja que traía y me lo puse así. Y yo, ay no manches, me encantó. Bien bueno. Porque aquí trae pomada arriba y estos tres son polvos. Y aquí este es para limpiarte la ceja como un corrector. Miren el líquido, es en cremita para, como la pomada, para limpiarte la ceja. Es un paquete tan compacto y tan, pero tan bueno. Este es de Sanille, se llama Primer y Eyeshadow, dice. Dice Primer y polvo y gel para ceja. Primer, polvo y gel para ceja. Fíjense viendo todo, ya les había dicho todo lo que traía. Este yo lo tomé, bueno mi mamá me lo agarró en el tono 03. Este trae 9 gramos, vean. Pero es que es muchísimo producto, no, no puede. Este dura muchísimo. Les va a durar muchísimo y les va a encantar. Les van a encantar esos tres productos que les mostré para la ceja. Son súper, súper, súper buenísimos. La verdad es que yo no los cambio por nada. Y los voy a seguir comprando porque son muy, muy, muy buenos. Y no me saca grasita. Sí me sale grasita por aquí cuando me salen lo de la base, ¿no? Pero no se me pasa la ceja. No se me pasa. O sea, me ha pasado con otros. Y te tallas y se te cae. Y con estos no. Con estos no. Son muy, muy, muy buenos. Miren, ahorita traigo el de LA Girl, yo. Me encantan, me encantan. Vean que bonito se mira. La ceja. Sí, esa pomada de LA Girl. Me fascina. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues ya, miren, esto sería todo por el video. Estén pendientes porque vienen muchísimos más videos con el favor de Dios. Se me cuidan. Que Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y pues nos vemos a la próxima. Bye. Bye.